En un horizonte no muy lejano, el panorama de la movilidad se transformará con el advenimiento del BMW Vision Neo Class X, el primer modelo completamente eléctrico de la innovadora arquitectura concebida por BMW para los SUV. Con su fecha de producción en serie fijada para el año 2025 en la planta de Hungría, este vehículo encarna la vanguardia en términos de diseño, tecnología y sonabilidad dentro de la marca alemana. El nuevo Class X personifica la fusión de un estilo de vida activo con una dinámica eficiente y segura. Su diseño exterior con líneas claras y expresivas se combina con un interior especioso iluminado gracias a las grandes superficies acristaladas, resaltando su carácter moderno y versátil. La implementación de la sexta generación de la tecnología BMW Israels garantiza una eficiencia sin precedentes con mejora significativa en la autonomía y la velocidad de recarga. El sistema de 800 voltios representa un avance significativo en la infraestructura de carga y en la capacidad de los vehículos eléctricos, ya que son cifras de hipercar que la marca alemana pone al servicio un mayor número de usuarios. Esta tecnología permite una carga más rápida y eficiente, reduciendo considerablemente los tiempos de espera y mejorando la conveniencia para los conductores. Un aspecto destacado es el innovador control de la transmisión y el chasis, que ofrece un rendimiento dinámico, precisión y eficiencia mejorados. Basado en una nueva centralita de software con cuatro cerebros potentísimos, desarrollada internamente por BMW, este sistema optimizado asegura una experiencia de conducción superior, adaptándose a las necesidades individuales del conductor y garantizando una conducción suave en todo momento. El diseño de dos cajas del modelo BMW X se complementa con una arquitectura de vehículo totalmente eléctrico, que ofrece unas nuevas posibilidades para un interior espacioso y una mayor distancia entre ejes. La introducción de nuevas celas de batería de iones de litio redondas junto con un sistema a 800 voltios mejora la capacidad de carga y la autonomía del vehículo. Además, la reducción de la resistencia aerodinámica a la implementación de sistemas frenos especiales para vehículos eléctricos contribuye a una eficiencia total del vehículo mejorada.